Hola, soy Eric Fitcherman, experto en VMS de Milestone. Hoy vamos a hablar sobre cómo Ex-Protect Access permite a su VMS interactuar con su solución de seguridad física y añadir valor a sistemas como los de control de acceso. Mantener la seguridad de su empresa es una tarea que a menudo recae en varios sistemas. Ex-Protect Access aporta un valor añadido, integrando el vídeo en soluciones de control de intrusión y acceso y reduce la complejidad gracias a una navegación sin fisuras entre los diferentes sistemas. El resultado es una interfaz sencilla y potente que combina lo mejor de los dos mundos. Añadiendo vídeo a sus sistemas de seguridad física, Ex-Protect Access mejora todos los aspectos de las operaciones de seguridad diarias. Podrá monitorizar todos los registros de acceso, identificar eventos inusuales y responder a las alarmas. Los operadores pueden ayudar con facilidad a los propietarios de tarjeta mediante su verificación visual o a través de la comunicación con alguien que se encuentra en la puerta y conceder o denegar el acceso desde cualquier lugar gracias al control y a la gestión de las notificaciones de solicitud de acceso en Ex-Protect Mobile Client. La potente función de búsqueda del sistema reduce el tiempo dedicado a esta tarea, lo que permite a los operadores investigar los incidentes al instante y exportar evidencias de vídeos relevantes y secuencias de documentos en un informe de acceso. Además, la completa funcionalidad de Ex-Protect Access facilita la administración de todos los propietarios de tarjeta, una gran ventaja sobre todo cuando acceden a las instalaciones visitantes u otros propietarios de tarjeta temporales. Ex-Protect Access puede integrar un buen número de sistemas de control de acceso de diferentes proveedores con el VMS Ex-Protect y productos de la serie Husky, todo en una única interfaz, ideal para organizaciones distribuidas con múltiples instalaciones con control de acceso. Al ser una plataforma abierta y disponer de plugins de control de acceso verificados, puede utilizar sus sistemas existentes y disfrutar de una total libertad para crear una instalación adaptada a sus necesidades y propiedades. Todo con un esfuerzo de desarrollo y configuración mínimo. Si desea más información, póngase en contacto con el representante de Milestone de su zona o consulte la descripción detallada de características en nuestro sitio web.